Juan, aquí tengo tu libro, el libro que utilizaremos como texto en todo el curso. Lo leí, lo estudié, me pareció increíble, muy bueno. Y quisiera hacerte una pregunta sobre el libro. ¿Qué te llevó a escribir este libro? ¿Con qué función? ¿Cuál era tu propósito? Bien, una vez terminado estrictamente el proceso constituyente, es decir, aprobada la Constitución, aparentemente todo ha acabado. Y resulta que en realidad todo acaba de comenzar. Es decir, la Constitución es ciertamente un proceso político, pero también es una norma. Pero las normas en sí mismas, si no tienen eficacia, no existen. Son como hojas de papel, ¿no? Papel mojado, hoja de papel periódico, que si no se aplican, no tienen ninguna importancia. Entonces, el objetivo de este libro, o cartilla, o texto, justamente es hacer énfasis sobre un tema fundamental, que es preguntarnos cómo hacemos para que la Constitución realmente tenga eficacia en un nivel donde normalmente no tiene mucha eficacia, paralógicamente, que es en el nivel del funcionamiento cotidiano del Estado. Para que nos llegue a todos, a los que desconocemos las maravillas de la Constitución. Sí, digamos que uno de los segundos momentos después de la aprobación de la Constitución es hacer lo que Mao llamaba la revolución cultural. Hacer una revolución cultural que implica que todos nos apropiemos de los contenidos constitucionales y los vivamos en la cotidianidad. Pero, bueno, eso es en el plano, digamos, ciudadano. Tenemos también, y este es el objetivo de este libro, no es en el plano exactamente ciudadano, aunque indirectamente, por supuesto que es así, sino que la Constitución tiene un fin y el fin es el cumplimiento efectivo de los derechos. Y quiénes son los llamados, digamos, más directamente a gestionar esos derechos son los funcionarios públicos, los servidores públicos del Estado. Y muchos de ellos no conocen la trascendencia ni la importancia de la transformación constitucional. Entonces, este documento lo que da son elementos muy básicos para adentrarnos en un conocimiento muy básico de la Constitución que luego permita esa apropiación que todos requerimos. Básicos, pero muy esclarecedores. Esperamos que sí. Realmente.